Por lo pronto, está en la línea telefónica y le agradezco mucho la comunicación esta mañana al doctor Alex Covarrubias Valdenebro, que es también parte del gran equipo que tiene el Colegio de Sonora, que es una de las instituciones más importantes que tenemos aquí en nuestro estado. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación y un placer poderme comunicar con ustedes. Igualmente, doctor. Gracias. Un privilegio platicar con usted y sobre todo con lo que es ya la nueva normalidad, si le gusta utilizar este término que lo han señalado muchísimo lo que son las autoridades a nivel nacional y aquí a nivel estatal, doctor, en el tema automotriz, sobre todo con este tema de la reactivación económica, importante, sobre todo este giro, este sector para nuestro estado que tiene mucha cantidad de empleos y está enfrentando en estos momentos también su nueva normalidad. Sí, efectivamente, tú lo comentas bien. Es un sector bastante importante para el país y para el estado de Sonora. Y, bueno, sí, esto vale la pena subrayar como tú lo haces esto de la nueva normalidad porque tiene significados, ¿no? Y también valdría la pena poner un significado de advertencia porque a la vuelta de poco tiempo pudiéramos encontrar que la situación no fue ni nueva ni es normal. Entonces, hay que ir con cuidado. El mensaje inicial que tenemos que subrayar en este momento es eso, necesitamos cautela, necesitamos precaución. Es estimulante que las actividades se puedan reanular como está ocurriendo, pero el toque de cautela, de precaución debe de prevalecer. Esto es porque aún las incertidumbres son elevadas. Realmente regresar a la actividad económica como está intentando una industria tan importante como esta y otras que se han definido como esenciales es, digamos, toda una decisión, toda una voluntad, la expresión de que queremos recobrar esa normalidad. Pero, pero vamos, hay variables ahí aún por controlar. Sí, y en este sentido, doctor, ya ha mencionado el propio secretario de Salud, Enrique Clausen, de hecho lo dijo ayer mismo en la noche, porque al final de cuentas esta fue decisión en el índole o que repercute más al tema federal, es decir, que ya va una decisión más del gobierno federal. Menciona al Estado, si por mí hubiera sido, dice el secretario de Salud, todavía no hubiéramos abierto porque estamos en estos momentos en un momento complicado con la cuestión del COVID-19, sobre todo aquí en el Estado de Sonora. Sí, sí, porque, porque en esto yo creo que el secretario tiene, tiene razón en, en el mensaje que envía, porque, porque en esto están los elementos que yo notaba, pero por otra parte estamos ante una industria que es la que nos ocupa, que es una industria global, que es una industria internacional, y en el caso particular mexicano y sonorense, una industria integrada norteamérica. Los ensambladores, las armadoras norteamericanas están ejerciendo una gran presión por, por abrir, como, como todos, digamos, este, esto se comprende, porque, porque aquí la ecuación por una parte te pone la necesidad de proteger la salud y la vida, pero por otra parte te pone las variables de la economía. Y la economía, si no encontramos la fórmula para activarla, reactivarla pronto, pues también en un momento nos puede empezar a costar no solo empleos e ingresos, sino vidas. Entonces, es una ecuación bastante complicada. Pero regresemos al punto, el asunto se puede poner de forma muy simple, las empresas norteamericanas no pueden abrir si no abren las mexicanas. Ese es el nivel de articulación, este nivel de, de conectividad, ese es el nivel de integración, de dependencia que existe entre las cadenas de producción de México, de Estados Unidos y de Canadá. Ahora, imagina lo siguiente, lo que se le plantea al gobierno federal. Vamos a retomar el problema, en principio, como se propone de naturaleza federal. El mensaje que podemos estar recibiendo es de las armadoras, es decir, de los corporativos, si no abren las empresas proveedoras mexicanas, lo que va a ocurrir es que, vamos, se desarticule el proceso. Pero si hay sitios en los que sí pueden abrir en Estados Unidos y Canadá, y requieren la proveedoría mexicana, y esta no está preparada, van a tener que empezar a buscar dónde sustituirlo. No queremos, en México, desde luego, que eso pase, en una industria de la que depende hoy día, toma nota, por favor, un millón de empleos, de los mejores empleos del país están en esta industria, y te estoy hablando de empleos directos. Luego, enseguida, de esta industria depende un factor aproximadamente, que llamamos factor de multiplicación de tres a cinco empleos indirectos, que terminan, terminan en talleres, que terminan en carrocerías, y terminan incluso en trabajos en casa. Entonces, en un momento, puedes estar pensando que en México hay alrededor de, entre tres y cinco millones de empleos girando en esta industria. En el caso de Sonora, de una base de empleos directos de 20 a 30 mil, se pueden ir hasta 100 mil empleos. Estamos hablando de los 100 mil empleos, de los mejores que tiene el Estado. Sí, completamente, los más remunerados. Y en ese sentido, el Inegi, doctor, mencionó una cifra hace un par de días que nos puso a temblar en cuanto a la realidad que está viviendo ya prácticamente toda la economía, y que habla de la relevancia, que ya se empiece la reactivación, sobre todo en un tema tan importante como es el tema de transporte y automotriz. 12.5 millones de personas que perdieron su empleo, o están ya fuera de lo que son las, la población económicamente activa, prácticamente es una cantidad importantísima de personas solamente en un mes, doctor. Sí, en efecto, en efecto. Y esto, lo que no hay que perder de vista es la desagregación de estos datos que ofrece Inegi. Y en primer lugar, en esos datos está la enorme cantidad de empleos, de empleos informales que existen en el país. Esto es, los vendedores de a pie, los vendedores de la calle, los tianguistas, la gente, estamos hablando en resumen, que no tiene una relación formal de trabajo, una dependencia formal de trabajo, en donde hay un empleador de un lado y hay un oferente de tareas y trabajo del otro lado. Entonces, desde luego estamos, para decirlo en una palabra, estamos hablando de la población más vulnerable. Y digamos, esta es una población realmente, en una situación, la situación más preocupante de México, ¿no? Esta población de esos 12 millones que tú referiste, es que lleva más de la mitad de esos empleos. Y es la gente, imagina, que día a día se sale a ganar la vida. En el caso de ellos, no existe ningún colchón de protección, no existe ningún espacio de renta, de ingreso que permita sobrevivencia. Déjame ilustrártelo de esta manera. Bueno, nosotros estimamos, los especialistas, que el trabajador típico mexicano, trabajador típico, los subrayos, tiene un fondo de resistencia, llamamos ingresos, para resistir un par de meses. ¿Te das cuenta? Esa es la capacidad de ahorro que tiene el trabajador típico mexicano, dos meses. Toma nota que esos dos meses ya pasaron. Pero en el caso de estos trabajadores que empezamos a hablar informales, su fondo de resistencia es del día, no tienen ningún fondo adicional. Entonces, desde luego, toda esta población es la primera que nos preocupa, que debemos de atender. Y claro, en ese sentido, es perfectamente explicable y respetable las decisiones del presidente de la República de los primeros fondos que ha colocado y ayuda en términos de salario, ingreso inmediato, vayan a esta población. Lo que tenemos que asegurar es que esté llegando este recurso. Pero regresemos a, en el caso de la industria, estás pues con esos dos meses que ya pasaron para esos trabajadores. Por eso ahorita las escenas que tú ves es de la gente llegando a la planta Fuera Hermosillo, o llegando a Silao, en Guanajuato, o llegando a la Paseo del Grande, en la misma entidad, o llegando al Salto Jalisco, o llegando al Estado de México, etc. Voy recorriendo la quebracía nacional en donde está la industria y vamos, desesperados, los trabajadores son los primeros en formarse y en estar mostrando que pueden tener toda la disciplina necesaria para regresar a esa normalidad. Sí, completamente. Y doctor, mencionaba incluso, platicamos con Gerardo Vázquez Falcón, el presidente de Index aquí en Sonora, que en ocasiones, y yo creo que es una gran mayoría, mucha de la industria, por ejemplo, en el caso del sector maquilador, el sector también automotriz, tiene niveles sanitarios importantísimos. Precisamente por eso, porque están compitiendo con mercados internacionales. Entonces, la cuestión ya de los temas sanitarios, ya los tienen prácticamente, es como el ABC que tienen que estar realizando prácticamente todos los días. Sí, en efecto. Esta es una industria, vamos, bastante regulada, con bastantes normalizaciones, decimos nosotros. Es decir, aquí hay una cantidad de normas mexicanas y de normas internacionales en materia de seguridad e higiene industrial, que no son una opción seguirlas, se tienen que seguir. Se tienen que seguir y las industrias, y particularmente las armadoras y las proveedoras de primer nivel, están preparadas, tienen equipos profesionales para hacer esto. Pero estamos hablando en fronteras, en fronteras, vamos, de alta complejidad de la seguridad industrial. Lo que no debemos de perder de vista, y quizás nos esté en el análisis de lo que te han transmitido, es de que el fenómeno que tenemos, la pandemia que tenemos, el virus, el bicho este que tenemos y que tiene doblado el mundo, no lo conocemos. Es una gente desconocida y las normas, no existe una norma internacional, mexicana, sonorense, no existe ni siquiera un protocolo básico para saber cómo enfrentarlo. Pues esa es la situación que tiene el mundo. Entonces, perder de vista esto y asimilarlo a la seguridad, higiene y sistemas de salud plástico industrial es perder absolutamente la noción de lo que está ocurriendo. Entonces, estoy tratando de ser lo más enfático al respecto porque en esto no hay lugar a equivocarnos. Plantear cosas en desconocimiento o sin la debida precaución, el riesgo es muy alto. Y creo que, fíjate, yo aprovecho porque creo que parte, una parte importantísima de lo que tenemos que hacer los comunicadores, los académicos, los profesionistas, hoy es hablar a la cautela. No se vale estar hablando y estar enviando mensajes a favor o en contra como si estuviéramos en un partido de algún deporte o en un partido político, en una disputa política cualquiera. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es un asunto sumamente severo que puede significar un cambio en la historia humana, en la historia económica, en la historia social, en la historia de nuestras relaciones y nuestras formas de hacer empresa, de hacer centros de trabajo, de hacer formas de educación definitivos. Ese es el tamaño de la situación que estamos enfrentando y hay que verlo. En este sentido, la apertura de la industria, para regresar a la industria que nos ocupa, hay que decirlo, es tentativa. Y por eso, podemos ver que alguna cantidad de ellas están actuando justamente con cautela. Están abriendo, pero abriendo primeros turnos y están experimentando. Déjame decirte, semanas antes empezaron a haber plantas en Estados Unidos, como hemos referido, donde tiene esta presión y han regresado, han cerrado porque ha habido brotes, rebrotes. Tenemos que tener en cuenta que el centro de trabajo, como los centros educativos y los centros familiares, son lugares de acercamiento. En un centro de producción y más en un centro de producción automotriz con cadenas perfectamente estructuradas y estaciones de trabajo sincronizadas en tiempo, en espacio, en optimización de movimientos, la proximidad de la gente es un elemento crítico. Entonces, no podemos decir que eso esté controlado. Las empresas ahorita están poniendo cosas esperando que funcione, extremando medidas de detección de posibles problemas en la entrada de la fábrica. Así es. Y en monitoreos continuos que esperemos van a establecer a lo largo de estas jornadas, pero con un margen de destructidumbre grande. En el momento en que, imaginemos, en el momento en que detectemos que un trabajador de pronto flaquece o desfallece y no lo detectamos porque, recuerda además que esto puede ser asintomático, indetectable y de pronto el brote tiene una capacidad de reproducción de millones y millones que es lo que determina que las vidas se pierdan. Ese trabajador que estamos refiriendo que desfallece, pues tú vas a tener que parar esa línea porque toda la gente con la que él estaba en contacto serán sujetos sospechosos o de posible actividad del problema. Entonces, eso es lo que tenemos y también en ese sentido ver que incluso en la geografía mexicana que las plantas y las firmas se están moviendo en reposiferentes. En Puebla han determinado y las empresas europeas junto con los gobernantes locales de Puebla y algo del Bajío han determinado no abrir. Esto es un radiando europea. No abrir aún. Y en otras y como nos está ocurriendo y te lo digo se está abriendo en esto de turnos iniciales y tentativos de evaluación. Entonces, subrayamos. Esta es una etapa aún de monitoreo y evaluación. Así es. Así es, doctor. Y estaremos muy pendientes obviamente cómo va evolucionando en estas etapas y sobre todo con esto que a final de cuentas nos estamos enfrentando y usted lo mencionó bien. Algo histórico, algo inédito lo cual obviamente vamos a estarnos adecuando a estas nuevas normalidades a la nueva realidad que tenemos en nuestro país y obviamente que involucra también al sector automotriz. Doctor, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta comunicación y estos conceptos muy puntuales. Otro para ti, público y el mejor día y que todos ojalá ojalá todos realmente pongamos atención, nos cuidemos y sea la prudencia lo que quede nuestras decisiones. Claro que sí. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias al doctor Alex Covarrubias esta mañana con nosotros aquí en PD Noticias. Temas puntuales y muy claro, enfático al momento de hablar de lo que se vive para nuestro estado de Sonora y también a nivel nacional con esta reactivación económica en específico del tema del sector automotriz.